De su lado, el ex ministro de gobierno, Francisco Huerta Montalvo, considera que el CAL no debe retener más el proceso del juicio político contra el segundo mandatario. Dos meses y medio en la cárcel número 4, más 15 días de audiencia de juzgamiento, fueron el corolario de una sentencia anunciada en un abismo llamado Odebrecht. Y resulta vergonzoso tener un vicepresidente en la cárcel acusado de corrupción y hora justa.